Usted, buenas tardes. Raúl, buenas tardes. Un gusto escucharlo y buenas tardes a la audiencia. Bueno, doctor, seguramente usted conoce muy bien la situación de la obra social porque se ha venido manejando como subinterventor. ¿Qué podemos decir de nuevo y novedoso con este nuevo cargo que usted obtenta a partir de la jornada de ayer? Bueno, en primer lugar, agradecer a la señora ministra de Salud, la doctora Alejandra Benerando, y al gobernador, el doctor Sergio Uñac, por la confianza depositada en mi persona para la continuidad en la gestión de la obra social. Y, bueno, es un desafío importante. Estamos trabajando y tratando de planificar en el corto, mediano y largo plazo para este próximo año. Y, bueno, hoy, por suerte, hemos podido pasar a un cuarto intermedio con la asamblea que teníamos de los empleados, con lo cual eso nos permite poder respirar más tranquilo y generar un vínculo de confianza más fuerte con ellos y trabajar en conjunto por el bien y el bienestar de estos 150.000 beneficiarios que dependen de la obra social. Doctor, económicamente, ¿cómo está, cómo se encuentra la obra social provincia? ¿Esto es en virtud de la reprogramación de algunos convenios y acuerdos con las distintas instituciones sanitarias de la provincia de San Juan privada, fundamentalmente, no? Sí, nosotros veníamos trabajando en mantener una buena relación entre lo público y lo privado, así que estamos cumpliendo con los pagos dentro de lo posible en tiempo y forma. Así que, bueno, esperamos tener un próximo 2022 igual o mejor del que hemos pasado. Estamos hablando de reprogramar algunos convenios, porque últimamente los bioquímicos, por ejemplo, se habían mostrado un poco molestos con el acuerdo que tiene la obra social. ¿Cómo se va a encarar este tema? Perdón, no le escuché bien a qué profesionales se refiere. No, decía si se están pensando en reprogramar algunos convenios en virtud de algunas asociaciones, como tengo entendido los bioquímicos, me parece, habían mostrado cierta disconformidad con el acuerdo con la obra social. Digo, ¿esto es así y qué se piensa hacer sobre este tema? No, con el sector bioquímico hemos quedado en conversar con el presidente mañana. La verdad que estos tres días que llevo, lunes, martes y miércoles, han sido intensos, de mucho trabajo, muchas reuniones. Pero fundamentalmente la idea es revisar lo que tenemos, escuchar las partes y poder en forma conjunta solucionar el problema y mirar para adelante con la menor cantidad de problemas posibles. ¿Cuál es el desafío máximo que tiene la obra social para este año, Héctor? ¿Para el año próximo? Claro, o sea, para el 2022, claro. Y el desafío que siempre tienen estas obras sociales de los agentes financiadores es poder, digamos, con el recurso que uno tiene, poder brindar el máximo de beneficio a los afiliados. Así que, bueno, estamos trabajando en eso y esperamos poder cumplirlo. Hay situaciones particulares que la obra social, obviamente, en algunos casos la tiene que escuchar. Bueno, sé que se han hecho planteamientos especiales, como por ejemplo los medicamentos de un costo muy elevado, que la obra social en muchos de los casos no lo cubre o lo cubre con un tiempo considerable de espera, como por ejemplo para patologías complicadas. ¿Qué se puede hacer, doctor, como para achicar este tipo? El tiempo, fundamentalmente, ¿no? Como para que le llegue más rápido al afiliado. Bueno, esa es una muy buena pregunta y eso es una oportunidad de mejora que hoy tiene la obra social que básicamente surge de un problema de gestión. Así que estamos trabajando en ese proceso de esa gestión para poder minimizar los tiempos de entrega, no solamente de medicamentos, sino también de algunos otros insumos que requieren algunos pacientes con patología delicada. Así que en ese punto se está trabajando fuerte y creo que se va a poder mejorar bastante. Pero bueno, somos optimistas, el tiempo lo dirá y bueno, seguramente en otra oportunidad, Raúl, podemos hablar y ustedes nos podrán corregir si realmente se logró o no se logró. Pero la idea es esa y creo que se puede. Doctor, ¿y de quién depende eso? Mejorar, digo, el tiempo fundamentalmente. Depende de varios sectores dentro de la obra social y también del proveedor, que en algunos casos es el que gana la adjudicación. Pero simplemente es gestión y hay que trabajar para achicar esos tiempos al máximo y creo que es muy viable de lograr en el corto plazo. Bueno, muy bien doctor, le agradecemos el leo con nosotros. Ha sido realmente muy amable y seguramente lo vamos a tener en el estudio en otra oportunidad como para hablar más ampliamente de los temas. Muchas gracias, doctor. Le pido disculpas, Raúl, ayer que no pude ni ir ni hablar. Fue un día complicado, pero muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Hasta otro momento, doctor. Muchas gracias. Muy bien, la palabra del doctor Miguel Greco.